Volverse a la Gago, se anticipó, buena la marca ahora de Xavi, en cortito para Oleguer, la devuelve para la computadora, cuidado atrás, el pase complicadísimo para Víctor Valdés que tiene que salir, en Tijereta saca la pelota como sea y al final el Barça que se queda también con el balón porque Márquez se va al suelo, hay faltadizo con el izquierdo a favor del Barça, la pone en cortito, lo va a intentar ahora otra vez el Barça desde el propio territorio, otra vez la combinación de Xavi con Oleguer, la domina, la computadora, nos vamos a la izquierda, por ahí tiene el Greystone, el Skuller es muy alto, a la conquista todo, busca rápidamente en esa izquierda, es el esclavo para Víctor Víctor.